Sí, se ha debatido mucho, lo que se ha determinado es quedar en un cuarto intermedio hasta el día viernes, en la noche, vamos a hacer las invitaciones el día jueves, pero sí hemos quedado en que el sector, la Federación de FJV, ha pedido que no se incremente nada. Entonces, también el presidente del control social ha indicado lo mismo, pero ha habido una sugerencia de parte del sector mototaxi, que no le suban al pan de 50 centavos y que le puedan, tal vez, ver alguna forma de cómo regular algún precio en cuanto al pan de un boliviano o al pan que elaboran ellos ya, como la empanada y otros productos, que ellos pueden, tal vez, ahí hacer algún ajuste. Como Intendencia, nosotros les hemos pedido que, les hemos sugerido, ¿no?, que también tengan que mantener el tamaño y el peso del pan, porque también si hay algún incremento o algún ajuste que se le va a hacer, tengan que mantener el peso y el tamaño, ¿no?, del pan. A estas sugerencias, ¿qué han dicho los panificadores? Claro, ellos han dicho que sí, que estaba manteniendo y, es más, ¿no?, parte del directorio de control social han, incluso, han traído el pan, ¿no?, allá, han hecho, han pesado, en algunos ha faltado, en algunos también estaba con el peso que corresponde, ¿no?, entonces, al último, al final, se ha quedado de que se iba a quedar en un cuarto intermedio, pero sí, a cada organización que es representativa de nuestra población, se le ha pedido que traiga una propuesta, ¿no?, como la que ya había propuesto el sector mototaxi. Entonces, ¿no hay incremento al precio del pan? No debería haber, algunos han dicho, pero hay algo que se tiene también que reconocer, que hay muchos que elaboran el pan, que muchos panificadores que también se ven un poco afectados por esta subida, ¿por qué?, porque no están vendiendo el pan, ¿no?, se están quedando, y eso, pues, la verdad, tenemos que llegar a todos a una, o sea, a un consenso y a considerar todo, porque, la verdad, la harina ha subido, pero que hay que ajustar los precios, ¿no?, hay que hacerlo por un bien común de nuestra población, porque hay mucha gente que es, pues, un vital elemento, más que todo, para las familias más humildes, ¿no?, eso es lo que se les ha manifestado, como les digo, tienen que ajustar sus precios al sector de panificadores y traer una propuesta, ¿no?, ya se le ha dado una, que ha sido del sector mototaxi, el cual hay que destacarlo, y hay que esperar que el día viernes todos llevemos una propuesta también.